...como un problema realmente grave. Vamos a comenzar a hablar acerca de otro tema. La historia del mundo y cómo se relaciona al tiempo presente. La situación que ocurrió y por la que nos encontramos en el mundo, que no se desarrolló por azar. Ocurrían cosas que necesitamos recordar. La mayoría de nosotros, no todos, pero vamos a ponerlo así, cuando menos muchos de nosotros estuvimos allí y tenemos esa memoria. Pero este no es el punto. Realmente solo necesitan saber exactamente qué ocurrió para tener una comprensión de cómo se llegó a esta situación. Esta historia, por supuesto, no la podrán encontrar en libros de historia porque los libros solo abarcan 6.000 años y necesitamos retroceder como 450.000 años para el comienzo de todo esto. Las historias que les voy a contar son una combinación... originalmente esto se dio por primera vez hace ocho años. Eran nada más las historias como las dio Todd. Cuando Todd se fue hace un par de años, supe de Zecharia Sitchin y leí sus trabajos y hallé que sus trabajos y los de Todd se complementaban casi perfectamente. Simplemente no podía ser una coincidencia. Era asombroso lo cerca que estaban el uno del otro. Y muchas cosas de las que Todd mencionaba, como que hubo gigantes en la Tierra y no explicaba quiénes eran, aquí sí estaban explicadas. Por otra parte, muchas de las cosas que Zecharia Sitchin no comprende y pasa por alto rápidamente, fueron profundamente explicadas por Todd. De esta forma, la combinación de esto resulta en un punto de vista muy interesante. Ustedes no tienen que aceptar este punto de vista. Pueden solo escucharlo como una leyenda y pensar al respecto y ver si funciona para ustedes o solo tomen lo que creen cierto. Si algo no sienten que es cierto, entonces, por supuesto, no lo acepten. Yo sí lo creo y tengo que darlo. Yo creo estar tan cerca como se puede. Sin embargo, ustedes tienen que tomar en cuenta algo acerca de la historia que se escribe y es que hay alguien más que la está escribiendo. Y quienquiera que sea, tenía su punto de vista. Pudo no haber sido el punto de vista de nadie más, solo su punto de vista. Y en muchos casos, especialmente en los últimos miles de años, en los últimos 6.000 años, fue el punto de vista de los ganadores de las guerras. El que ganaba la guerra decía, esto fue lo que pasó. Y los perdedores no podían agregar nada. Y pueden ustedes revisar cualquiera de las grandes guerras, especialmente la Segunda Guerra Mundial, que fue algo muy emotivo. Saben que si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, nuestros libros de historia serían completamente diferentes. Tendrían un conjunto de hechos totalmente distintos a los que estaríamos examinando, y nosotros seríamos los malos, y ellos tendrían muy buenas razones para matar judíos, etc., y todo lo demás. Y ustedes saben, se leería de manera totalmente distinta. Pero nosotros ganamos, así que lo pusimos de acuerdo a nosotros. Pues bien, todo ha sido así siempre. Y nadie habla de eso. Y sin embargo, resulta tan obvio. Hasta Todd está muy consciente de esto y dice, les estoy dando mi punto de vista. Lo he visto suceder, pero solo soy una persona. Y esto es lo que creo, ¿verdad? Pero deben pensar que otra gente puede tener un punto de vista diferente. Incluso él no dice, esto es así, tómenlo, déjenlo. Ustedes saben, hay diferentes puntos de vista respecto a todo esto. Una vez hecha esta advertencia, procederemos de esta manera. Voy a regresar, voy a comenzar primero con el trabajo de Zekiria Sitchin. ¿Quién ha leído su trabajo o parte de él? ¿Sólo cuatro, cinco, seis, siete personas? El resto de ustedes van a recibir un gran regalo aquí si desean saber acerca de esta persona. Verán, por mucho tiempo en la Biblia se habló de muchas ciudades como Babilonia, etc., todas esas ciudades. Y se pensó que era solo un mito porque nadie pudo hallarlas. Nadie sabía dónde estaban. Ni siquiera había la más ligera señal de que hubieran existido. Y finalmente encontraron una que condujo a otra, que a su vez condujo a otra y a su vez condujo a otra. Se encontró que siete u ocho o nueve de ellas estaban en el sur de Irak, que no era un desierto como lo es ahora, sino que fue una selva tropical. Era un lugar totalmente distinto. Todas esas ciudades han sido encontradas ahora. Han sido encontradas en los últimos cien años. Y la mayor parte en tiempos más recientes. Y han excavado estas ciudades en capas. Y han sacado estas tablillas de barro redondas. Y en estas tablillas está escrita la historia de la Tierra. Y lo escrito en esas tablillas, no solo de Curious Hitchin, hay muchas personas que saben leerlas, se llaman signos cuneiformes, creo que así se dice. Mucha gente sabe leerlas y están traduciéndolas y está cambiando el punto de vista del mundo, de lo que pensamos que es verdad. No solo cubre lo que John Anthony West está haciendo con la Esfinge, sino que estas tablillas están haciendo algo similar. Ustedes saben, siempre debemos creer a las fuentes más antiguas de algo que a alguien que está más lejos. Y estos son los escritos más antiguos que tenemos. Y están hablando de algo que nos es muy difícil creer. Es tan extravagante en tantos niveles que los científicos tienen muchas dificultades en aceptarlo. Por otro lado, si fuera algo no tan extravagante, lo habríamos aceptado inmediatamente porque la fuente es tan antigua. Por otro lado, ¿cómo explicamos que sepan tantas cosas? Este es un punto muy interesante. Los dogones no solo sabían acerca de todos los planetas exteriores, sino también los sumerios desde el primer día. La cultura más antigua en el mundo, en 3.800 años antes de Cristo, sabía exactamente cómo era acercarse a todos los planetas exteriores y los contaban desde afuera, como si entraran al sistema solar desde afuera de él. De modo que somos el planeta número 7, creo, o algo así. Y mostraban con diagramas en la pared el tamaño relativo de los diferentes planetas y los describieron en detalle como cuando se pasa por ellos y se ven el agua que contienen, el color de sus nubes, todo se describe en detalle. Tanto así que cuando salimos hacia allá, Zechiria Sitchin envió a la NASA una descripción sumeria de todos los planetas antes de que llegaran y era totalmente correcto. ¿Cómo lo supieron? Conocían la precesión de los equinoxios desde el primer día. sabían que la Tierra estaba inclinada sobre su eje 23 grados y que rotaba en un círculo que tomaba 25.920 años aproximadamente. Esto es muy difícil de comprender, especialmente para un científico cuando tarda, calculado astronómicamente, 2.160 años de observación continua del cielo para saber siquiera que la Tierra está en un bamboleo. Un lapso mínimo de tiempo, 2.160 años y ellos lo sabían desde el primer día. ¿Cómo supieron eso? Hay tanta evidencia extraordinaria en esas tablillas de barro que no está siendo absorbida rápidamente debido a que es tan extraordinaria. siempre hemos pensado que Moisés escribió el Génesis como yo lo entiendo cerca de 1.250 años antes de Cristo. Esto es lo que siempre he leído y sin embargo el Génesis está escrito en las tablillas de barro palabra por palabra 2.000 años más de 2.000 años antes de que se escribiera la Biblia. Todo hasta Adán y Eva y todos los nombres de los hijos e hijas y todo lo que surgió allí y todo el espectro de cosas del Génesis y todo estaba escrito antes de que Moisés lo escribiera. Es un hecho. Así que es algo que quiero decir puedo comprender que se mueven tan lentamente al respecto porque es algo profundo pero más profundo que todo eso es la historia que los sumerios cuentan están hablando de un tiempo tan tan antiguo comienzan como por creo que la historia comienza hace varios miles de millones de años cuando la Tierra no estaba aún formada de hecho la Tierra estaba formada pero de acuerdo a ellos no era la Tierra como ahora la conocemos sino que era un gran planeta llamado Tiamat y Tiamat tenía una gran luna que estaba destinada a convertirse en planeta de acuerdo a los registros sumerios y había otro planeta en nuestro sistema solar que no conocíamos según ellos a este planeta los babilonios lo llamaban Marduk y de alguna manera quedaba allí pero cuál es el otro nombre Nebaru este fue el nombre sumerio para para este planeta era un planeta enorme que iba en retrogrado con el resto de los planetas todo el resto de los planetas están en este plano moviéndose de esta manera y este va en otra dirección pasa por la órbita de Marte y Júpiter y si el Sol estaba así este es el Sol y si el Sol estuviera aquí y tenemos a Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter se están moviendo así en contra de las manecillas del reloj de esta manera y este entraba así y era enorme y se movía entre Marte y Júpiter mientras que el resto de ellos iban así este venía en dirección opuesta dicen que llegaba cada 3.600 años y cuando lo hacía generalmente era un gran evento en nuestro sistema solar y cuando se desaparecía cuando se iba desaparecía de vista la NASA por cierto encontró este planeta realmente existe lo localizaron con sus dos satélites tienen dos satélites ahí arriba lo localizaron justo en donde está y definitivamente está ahí de acuerdo con los registros sumerios hace mucho tiempo había otro planeta en donde la Tierra está ahora realmente estaba entre Marte y Júpiter en aquel entonces y era Tiamat también era un planeta enorme y un día venía como destinado Nebaru venía por aquí y casi chocan y una de las lunas de Nebaru golpeó contra Tiamat y le arrancó como la mitad quiero decir le arrancó la mitad al planeta y de acuerdo con los registros sumerios el pedazo el gran pedazo junto con la luna mayor se quedaron despegados y se pusieron en órbita entre Venus y Marte y se convirtieron en la Tierra y el otro pedazo se quebró en millones de piezas y se convirtió en lo que los registros sumerios llaman la pulsera martillada que es el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter la que mucha gente ha tratado de explicar como otro planeta por la cantidad de materia que hay por ahí pero de acuerdo con los antiguos registros realmente era parte de la Tierra en un tiempo y esto es lo lejos que van los registros sumerios pasando por todo hablan de toda clase de cosas aquí hasta que comienzan en un punto a hablar sobre Nevaru que está habitada por seres conscientes llamados Nephilim este es su nombre y que los Nephilim son muy altos las mujeres miden de 3 a 4 metros y los hombres como de 4 a 5 metros y viven vidas extremadamente largas no son inmortales pero viven como 300 360 mil años en una vida de acuerdo de acuerdo con los registros sumerios y luego mueren y hace mucho tiempo aproximadamente 430 mil años si bien recuerdo puede ser como 450 mil años o por ahí los Nephilim los Nephilim comenzaron a tener problemas con su planeta problemas atmosféricos muy similares como el problema de ozono actual en nuestro planeta y sus científicos decidieron que la solución es una solución muy similar a la que nuestros científicos han decidido hacer para nuestro ozono que es poner partículas de polvo en el ozono para filtrarlo solo que ellos tenían un problema distinto estaban tan lejos del sol que necesitaban el efecto invernadero necesitaban mantener el calor adentro y como estaban perdiendo su temperatura y calor decidieron poner partículas de oro en el cielo que reflejarían la luz y la temperatura como un espejo hacia la atmósfera superior entonces iban a obtener grandes cantidades de oro y lo iban a pulverizar en probablemente de tamaño de 2 o 3 micras y suspenderlo en el espacio allá arriba con lo que lograrían esto y esto es un registro sumerio estos son seres antiguos que hablaban de esto esto no es viaje a las estrellas o algo así esto está fuera de digo es increíble por esto es que ha sido tan lento en salir pero allí está en los registros entonces buscaron tenían la capacidad de viajar espacialmente aunque no estaban mucho más avanzados de lo que nosotros estamos ahora estaban como en el mismo nivel en el que estamos nosotros en los registros sumerios se muestra como sus naves espaciales están bajando con flamas saliendo de atrás son naves cohete digo su nivel de naves espaciales tan rudimentario como puede serlo y esto es lo que tenían de hecho estaban tan poco avanzados que tenían que esperar hasta que la nave estuviera cerca de la tierra antes de que pudieran usar los cohetes para llegar aquí no podían despegar a cualquier hora tenían que esperar a dar la vuelta hasta que estuvieran cerca para poder hacerlo así que buscaron por todo no podían salir del sistema solar y buscaron por todos los planetas que hay aquí y encontraron que la tierra tenía grandes cantidades de oro y enviaron un equipo de personas para acá hace más de 400 mil años con un solo propósito venir y sacar oro seguidos por 12 miembros eran estos 12 jefes junto con creo 400 miembros o algo así el número exacto no es importante de trabajadores que vendrían y realmente harían el trabajo llegaron a esta área en el sur pero primero llegaron al área de Irak y comenzaron a construir sus ciudades y cosas para construir sus asentamientos pero no es aquí donde comenzaron a sacar el oro a ver donde estoy estoy por acá muy bien en esta área por acá el primero por aquí y aquí aquí es donde construyeron su primera ciudad allá arriba y luego bajaron aquí en este valle específico en el sureste de África a sacar su oro comenzaron este proceso estas 400 gentes fueron allá había una persona que pusieron aquí uno de los 12 que nunca el que nunca recuerdo su nombre tal vez lo recuerde y era el jefe principal allí bueno el resto de ellos se quedaron en la otra parte y comenzaron a penetrar profundamente en la tierra y sacar grandes cantidades y luego cada 3600 años cuando Marduk o Nevaru llegaban subían el oro al planeta y luego lo dejaban dar la vuelta y regresaban a su proceso de escarbar y seguir cavando de acuerdo a los registros sumerios cavaron durante largo tiempo más de 100 150 mil años no sé el tiempo exacto y no estoy de acuerdo con su fecha Sitchin llegó a esta fecha no directamente a través de los registros sumerios sino calculando cuánto tiempo pensaba que debía ser y llegó a un periodo de como 300 y tantos miles de años en cierto momento estoy seguro de que los Nephilim dejaron todo y a todos los esclavos al menos hace alrededor de 20 mil años ya que ahí los estaban encontrando tal vez aún más tarde los dejaron ir a todos entonces los huesos que se encontraron de estas gentes serían idénticos a estos huesos la única diferencia es que ellos no podían tener hijos esa es la única diferencia entre ellos entonces de acuerdo con Todd lo que pasó después de esto fue que cuando esta isla se hundió otra configuración surgió en el océano pacífico y las gentes de aquí no de aquí sino de aquí arriba fueron llevados o de alguna manera tirados a esta isla él nunca me explicó eso y de Lemuria no era exactamente así pero de cierta manera se parece mucho iba desde las islas hawaianas hasta la isla de Pascua y no era una masa sólida como esta aquí o aquí sino que era una serie de miles y miles de islas que estaban ligadas muy estrechamente algunas eran grandes algunas pequeñas y hay que poner muchas más ahí pero era como un continente que apenas salía del agua era un continente de agua y ellos fueron traídos aquí y se les permitió desarrollarse por sí solos sin que interfirieran los nefirios hasta donde yo sé quizás esto que dije no sea cierto tal vez permanecimos ahí alrededor de 65 o 70 mil años en Lemuria mientras estuvimos en Lemuria todo marchaba estupendamente realmente casi no teníamos problemas apenas los teníamos estábamos acelerando a través de trayectorias evolutivas íbamos avanzando muy bien realizamos una tremenda cantidad de experimentos en nosotros mismos estábamos cambiando nuestra estructura ósea trabajando mucho en la base de nuestra columna vertebral trabajando en el tamaño y la forma de nuestro cráneo estábamos haciendo todo tipo de cambios éramos muy muy lo que ustedes llamarían de cerebro derecho éramos femeninos un ciclo evolutivo tiene que decidir si va a ser masculino o femenino igual que ustedes cuando vienen aquí tienen que tomar una decisión y nos estábamos volviendo femeninos nuestra raza se estaba volviendo femenina y nosotros éramos para cuando Lemuria se hundió equivalíamos aproximadamente a una niña de 12 años no voy a mencionar muchas de las cosas que él dijo realmente no es importante no muy importante los restos de esto bueno en primer lugar el hecho de que esto estaba ahí quedó muy bien establecido desde 1910 aunque no recordamos mucho porque en 1912 algo pasó después de lo cual hubo tres años que sucedieron realmente rápido 1912 1913 1914 en 1912 en 1912 se llevaron a cabo los experimentos que fueron similares a los experimentos como el de Filadelfia de los que hablaremos posteriormente de hecho hicieron el experimento en 1913 que yo creo que fue lo que provocó la primera guerra mundial en 1914 después de eso ya no volvimos a ser los mismos y antes de la primera guerra mundial el patrón de crecimiento era muy similar a lo que está pasando ahora la gente estaba extremadamente interesada en el trabajo espiritual y en el trabajo psíquico y en la meditación y en entender el antiguo pasado y todas las demás cosas similares había personas como Charles Churchwood y Lebusien de Francia que estaban estudiando la Atlántida y Lemuria y había muchas cosas muy similares que estaban pasando llegó la primera guerra mundial y nos dormimos y no despertamos hasta los 60 y empezamos a despertar otra vez pero las pruebas que tenían en 1910 eran muy extraordinarias de que este continente estaba ahí y tenían que ver con el coral el coral solo puede crecer 50 metros debajo de la superficie del agua y encontraron frente a la costa de América del Sur en el área de la isla de Pascua que probablemente en aquel entonces estaba mucho más elevada y a propósito el fondo del océano se eleva y cae frecuentemente tal vez no lo sepan pero el océano se elevó más de 3 kilómetros hace poco en 1969 en enero de 1970 y esto lo pueden consultar en la revista Life que el fondo en diciembre de 1969 el fondo del océano frente a la costa frente a donde en el área de las Bermudas frente a esto todas estas islas empezaron a subir muchas de ellas 30, 40, 50 islas salieron a la superficie algunas todavía están ahí la mayoría se volvió a hundir y ese fondo había estado a una profundidad de más de 3 kilómetros antes de esa fecha entonces también cuando leemos a Platón y él describe a la Atlántida y ellos hablan acerca de sus naves y no es tan solo la Atlántida sino toda el área más allá del estrecho de Gibraltar saliendo del Mediterráneo ellos tenían muchos problemas para ir a ciertas áreas en el océano porque el agua solo tenía de 3 a 5 metros de profundidad y a veces incluso menos que eso y chocaban con lodo y tenían que ser muy cuidadosos al entrar a esa área y ahora está muy profundo las cosas las cosas cambian mucho de todas formas en 1910 sospecho que esta área estaba más alta porque podían ver estos anillos de coral por toda la superficie del fondo oceánico al irse alejando de la isla la isla de Pascua y midieron los anillos de coral como no lo sé o tal vez lo calcularon pero fueron calculados o medidos a una profundidad de 600 metros esto quería decir que originalmente los anillos de coral tenían islas en el centro porque los anillos tenían que estar en la superficie y si estaban a 600 metros de profundidad eso quiere decir que debido a que solo pueden crecer hasta los 50 metros se hundieron muy muy lentamente bien podían ver que estos anillos de coral continuaban a la distancia y sabían que tenía que haber muchas islas en esa dirección al mismo tiempo con esta poca información si es la fauna y la flora proveniente de las islas de las islas hawaianas hay toda una serie de islas que se mueven a lo largo de un arco como este que corre por aquí hasta llegar a la isla de Pascua estas islas están separadas por largas distancias pero si ven un mapa verán este largo cordón eran las costas occidentales de Lemuria hace mucho tiempo todas ellas incluyendo las islas de Tahití Tereina todas estas diferentes islas así pero lo que es interesante acerca de este cordón de islas en ninguna de estas otras islas solo en este cordón es que todas las islas todas tienen exactamente la misma fauna y flora tienen los mismos árboles las mismas aves las mismas abejas los mismos insectos las mismas bacterias todo ya hice que es interesante ¿no? solo para ayudar esos registros los registros sumerios tan solo son son los registros más antiguos en el planeta y tienen 5800 años de antigüedad pero los registros están hablando acerca de cosas que sucedieron hace 400 y pico de miles de años vamos a completar la vuelta al círculo aquí y explicar cómo obtuvieron esa información no las tablillas solo tienen 5800 años hablando acerca de cosas son los registros escritos más antiguos que hablan acerca de cosas que se remontan hace 450 mil años antes de ese nos estamos remontando aproximadamente al principio de nuestra raza incluso si están hablando científicamente o a través de Todd tenemos aproximadamente 200 mil años de edad depende de con quien hablen ese es más o menos el tiempo que hemos estado en el planeta la más antigua es aproximadamente 250 mil Sitchin dice que nos remontamos más atrás de eso tal vez 300 mil años más o menos pero los registros no dicen eso y Todd no dice eso ni tampoco los Melquisedex solo tenemos un poco más de 200 mil años hubo civilizaciones en la tierra mucho antes de este ciclo y mucho antes de que los Nephilim estuvieran aquí que eran mucho mucho más avanzadas que tanto tú yo y los Nephilim y se fueron sin dejar huella cuando entiendan de qué se trata todo este asunto van a entender por qué no queda nada cuando ellos se van sí, bueno es el pasado del planeta es parte de quiénes somos en cierta forma nosotros tenemos acceso a toda esa información ¿saben? hay un componente en nosotros que tiene registrado todo eso en cada uno de nosotros aunque no es bueno realmente sí es iba a decir que no es fácilmente accesible realmente es fácilmente accesible simplemente no lo sabemos de cualquier modo esto empezó a desarrollarse muy saludablemente todo estaba marchando de maravilla más o menos mil años antes de que Lemuria se hundiera y también se hundió con excepción de esas islas exteriores ahí había dos personas sus nombres eran Hai y Tia y dentro de poco les voy a mostrar un retrato de Tia ella era y nosotros también éramos de piel muy oscura en aquel entonces y ella ella y su esposo hicieron algo que nadie más había hecho antes al menos en nuestro ciclo de vida en nuestra trayectoria evolutiva ellos habían descubierto que si hacen el amor de una cierta manera así como hay una cierta manera para respirar que hace algo diferente bueno hay una forma diferente de Tantra que crea un tipo diferente de bebé y del resultado de ese tipo diferente de nacimiento los tres se volvieron seres inmortales en otras palabras al tener un bebé de cierta manera la experiencia los cambia para siempre y ellos sospechaban que eso era cierto estoy seguro por la experiencia y luego conforme pasó el tiempo y todos los demás empezaron a morir y ellos simplemente seguían ahí y después de un largo periodo de tiempo ellos seguían estando ahí la gente empezó a darse cuenta de que ellos realmente tenían algo finalmente establecieron una escuela fue la primera escuela de misterio hasta donde yo sé de la tierra de este ciclo se llamaba Naacal N-A-A-C-A-L o N-A-A-C-A-L depende de cómo lo quieran pronunciar y él era como dicen simplemente estaban tratando de enseñar cómo hacer esta cosa que llamamos resurrección o ascensión por medio del Tantra voy a tener que explicar eso en detalle en el momento adecuado ahora tenemos mucho camino que recorrer antes de que podamos llegar al punto para entender exactamente lo que ellos estaban haciendo pero de todos modos hicieron esto y entonces le empezaron a enseñar a otras personas antes de que Lemuria se hundiera tenían aproximadamente eran más o menos mil personas entonces eran aproximadamente trescientas treinta y tres familias de tres miembros cada una que podían entender lo que estaban haciendo y lo demostraron también podían hacer el amor de esta forma no común en realidad no se tocaban entre sí ni siquiera necesitaban estar en el mismo cuarto era hacer el amor interdimensionalmente eso es lo que era creo que para cuando terminemos van a tener una muy buena idea acerca de eso tal vez no eso es gratis no entonces ellos aprenden cómo hacer eso crearon esta raza y estaba casi llegando al punto a partir del cual si hubieran continuado lo estaban logrando y probablemente en unos cuantos miles de años más probablemente hubieran abarcado a toda la raza pero evidentemente Dios dijo no ahora no es el momento y apenas acababan de empezar Lemuria se hundió ahora como dije Lemuria era femenina y ellos eran muy psíquicos y sabían que Lemuria se iba a hundir mucho tiempo antes de que se hundiera así como nosotros sabemos que América se va a hundir en ciertos lugares mucho tiempo antes de que se hunda solo que tenemos mucha materia del cerebro izquierdo nosotros también de tal manera que no tenemos ese tipo de certeza absoluta al menos la mayoría de la gente no la tiene pero la tenían los de aquel entonces sabían con certeza absoluta ni siquiera era cuestión de discusión si se iba a hundir sabían exactamente cuando se iba a hundir se prepararon con mucho tiempo de anticipación sacaron todos sus artefactos y todo trajeron la mayoría de las cosas al lago Titicaca el gran disco de oro y todo fue llevado ahí y sacaron todas esas cosas sacaron todo y cuando finalmente Lemuria se hundió ya estaban totalmente fuera de la isla y estaban asentados principalmente en el lago Titicaca a través de América Central y de México llegando hacia el norte hasta el monte Shasta los dos límites exteriores eran el monte Shasta y el lago Titicaca y todo lo que quedaba entre ellos y toda la cultura se fue hacia esa área cuando esto se hundió al mismo tiempo aunque sé que esto no concuerda con las ideas de otras personas acerca de esto esto es lo que Todd dice que esto y la Atlántida fueron acontecimientos similares se efectuó otro desplazamiento en el eje esto se hundió y por acá en esta sección justo aquí estaba un continente bastante grande que se llamaba Atlántida eran 10 islas y toda esta sección de los Estados Unidos aquí arriba y toda esta parte aquí abajo todo esto en el sur Florida Louisiana Alabama Georgia Carolina del Norte allá arriba partes de Texas y todo eso no estaba ahí estaba bajo el agua y la Atlántida era esta isla no sé si era tan grande o no pero era bastante grande eran 10 islas si contaban las islas esta hay una en el norte una en el este una al sur y seis al oeste que de hecho entraban a los callos de Florida pero los callos de Florida estaban bajo el agua ahí no había nada y los sobrevivientes de la escuela de misterio Naacal los seres inmortales se trasladaron y de acuerdo con Todd volaron porque medios no lo sé pero volaron según él desde Lemuria a esta islita amarilla aquí arriba en la parte superior la pequeña le pusieron un nombre la llamaron Udall U-D-A-L-L y esperaron durante un periodo de tiempo muy largo y luego empezaron a hacer esta cosa que es si ustedes nada más los estuvieran viendo hacer esto pensarían que ellos estaban locos ustedes no sabrían que demonios estaban haciendo para describir lo que ellos estaban haciendo primero tengo que describir otra cosa este círculo me quedó como huevo ese es un ser humano desde la cabeza viendo hacia abajo ahí está la nariz y es calvo bueno ustedes podrían enviar ese dibujo al periódico ahora mismo y dejar que ellos lo descubran el cerebro humano está dividido en estos dos componentes lado izquierdo y derecho el hemisferio izquierdo es masculino y el derecho es femenino el cerebro se vuelve a dividir por medio de esta otra delgada división en estos cuatro glóbulos así y el cuerpo calloso es lo que une a las dos partes la naturaleza de estas dos es que si ustedes tuvieran esta palabra en inglés escrita love amor escrita en el frontal este es el componente masculino el componente masculino ve todo de una manera absolutamente lógica así es podrían decir ustedes pero la mujer ve la imagen especular de la palabra tengo que dibujar ese lado plano correctamente aquí ahí está la palabra la mujer ve eso entonces cuando el hombre ve su lógica la lógica de ella dice aquí no hay lógica y ella lo ve y dice es demasiado lógico son tan solo imágenes especulares una de la otra como si hubiera un espejo entre ellos pero el hombre tiene un componente dentro de sí mismo que se ve así que es una imagen especular de esta forma y después hay otra imagen especular que va así de la mujer que es una imagen especular de esta y esta es una imagen especular de aquella entonces es como si hubiera cuatro espejos cada uno reflejando al otro en estas cuatro formas posibles esta es completamente lógica y posteriormente cuando veamos las geometrías ustedes verán que el cerebro masculino está compuesto del triángulo y del cuadrado o el tetraedro y el cubo y eso es lo que está adelante el componente lógico el componente femenino no tiene adelante la lógica adelante ella tiene su experiencia o el aspecto experiencial está adelante a ella le interesa mucho más experimentar algo que entenderlo pero su aspecto experiencial tiene atrás un componente que es totalmente lógico que está basado en el triángulo y el pentágono o el tetraedro y este de hecho representa dos formas el icosaedro y el dodecaedo todavía no hemos hablado de eso pero ahí están ciertas geometrías y el componente masculino que es lógico tiene un componente experiencial oculto entonces esto también es como una imagen especular de atrás hacia adelante de esta forma así es como estamos hechos de acuerdo con Todd él es quien me dio este concepto e idea y hay hay un camino que atraviesa de esta manera de lógica y un camino entre lo masculino y lo femenino que va de esta manera de experiencia entonces esta isla de Udal aquí arriba aquí está esta isla lo que hicieron fue que cuando aterrizaron en esta isla lo primero que hicieron es que construyeron un muro por la mitad de 14 metros de altura 6.5 metros de ancho y dividía a la isla había que entrar al agua para llegar al otro lado era literalmente no había forma de llegar de un lado al otro y después hicieron un muro más pequeño que pasaba por aquí la dividía en estos cuatro lóbulos la mitad de estas mil personas que eran parte de la escuela de misterio en Naakal fueron a un lado y una mitad al otro lado según su naturaleza y la mitad se volvió el componente masculino del cerebro y la otra mitad se volvió el componente femenino del cerebro y pasaron ahí muchos miles de años desarrollando esto seleccionaron a tres personas y el papá de Thoth fue una de estas se llamaba Thoth las tres personas se convirtieron en el cuerpo calloso la parte que une entre sí a los hemisferios izquierdo y derecho y ellos eran las únicas tres personas a las que se les permitía ir a cualquier parte de la isla aparte de eso tenían que permanecer completamente separados unos de otros y empezaron a establecer alinearon sus energías y sus pensamientos y sus sentimientos y todo con un cerebro humano en cierto momento de todo esto en la superficie de la Atlántida ellos proyectaron sobre la superficie el árbol de la vida de hecho estaba era lo que realmente hicieron fue hacer el que tiene doce uno de los puntos estaba aquí y uno abajo pero solo había diez componentes que es el árbol con el que estamos familiarizados el que realmente estaba en la superficie de la Atlántida ellos proyectaron este árbol aunque se extendía a lo largo de cientos de kilómetros sobre la superficie de esta tierra la exactitud de acuerdo con Todd era la exactitud de un átomo entonces los puntos del árbol estaban con esa exactitud sobre cientos de kilómetros y en un punto en el cual algo que no acabo de entender pero todo lo que puedo hacer es decirlo en un punto el cerebro de la Atlántida insufló la vida en el árbol de la vida en la superficie de la Atlántida lo que hizo que estos vértices de energía empezaran a girar y salir de la tierra entonces en la superficie principal de la Atlántida tenían el árbol algo más o menos así aquí está el árbol sí así más o menos estaba sobre la superficie aquí con estas líneas dentro de él y estos vértices empezaron a girar saliendo de él entonces tenían un vértice giratorio saliendo de cada una de estas cosas cuando eso quedó establecido entonces el cerebro de la Atlántida llamó a los hijos de Lemuria los llamaron psíquicamente y millones y millones de estos seres que estaban a lo largo de América del Sur y de América del Norte empezaron a ser atraídos psíquicamente y se realizó una gran migración en la que todos ellos empezaron a moverse hacia este lugar y hacia la Atlántida sin embargo debido a que el cuerpo Lemuriano solo había alcanzado los 12 años de edad no había completado todos los no era un adulto entonces no tenía en funcionamiento todos sus centros entonces solo había 8 de los 10 centros que los Lemurianos manejaban con maestría entonces fueron atraídos a cada individuo fue atraído a uno de estos 8 centros de acuerdo con su naturaleza y ahí es donde empezaron a construir las ciudades de hecho había 10 ciudades en la Atlántida y los registros mayas dicen muy claramente que así era de hecho tengo esos registros justamente aquí hay un documento que se llama el documento Troano T-R-O-A-N-O y ahí estaba ahora se encuentra en el museo británico se estima que tiene al menos 3.500 años de edad y describe en detalle el hundimiento de la Atlántida y solo lo voy a leer definitivamente era maya contiene una narración auténtica del cataclismo esto es de acuerdo con Lemusian y está si dije que estaba en el museo británico ¿verdad? esto es lo que dice en los años 6 Conn en el onceavo Molusco en el mes Sac hubo unos temblores terribles que continuaron sin interrupción en el treceavo Chin el país de los cerros de Lodo la tierra de Mu fue sacrificada sufriendo un doble cataclismo repentinamente desapareció durante una noche la cuenca era agitada continuamente por fuerzas volcánicas debido a que estaban confinadas estas hicieron que la tierra se hundiera y elevara varias veces y en varios lugares por fin la superficie se dio y 10 países fueron desgarrados y dispersados incapaces de resistir las fuerzas de las convulsiones se hundieron con sus 64 millones de habitantes los 10 países se referían a los 10 puntos en el árbol de la vida pero cuando ellos y a propósito cuando vean este documento muestra esta ciudad muy moderna una ciudad extremadamente sofisticada con volcanes haciendo erupción dentro de ella y a todo su alrededor y pirámides y todas estas cosas siendo destruidas y la gente subiendo en botes y tratando de escapar y describe todas estas diferentes cosas en lengua y descripción maya y después cuando llega al punto a un punto ahí tres y media piedras están pintadas de negro más tarde describiremos lo que es eso se refiere al momento cuando entramos en lo que en nuestros días se llama zona electromagnéticamente nula es el desplazamiento desde cuando los polos se desplazan este fenómeno se presenta y entraremos en mucho detalle acerca de esto donde durante tres días y medio estaremos en la oscuridad pero ese periodo de tiempo en realidad podría ser entre dos y medio hasta un poco más de cuatro días podría durar cualquier tiempo en ese periodo y normalmente está entre tres y tres y medio días y el último evidentemente duró tres y medio días es más que solo oscuridad es la nada está vacío es fuera de aquí que es el desplazamiento De modo que los lemurianos fueron a estos ocho lugares, pues eso dejó a dos de los lugares sin nadie en ellos, nadie ni una sola persona, nada más estos dos vértices, solo jalando vida, pero nadie ahí. Y en la vida no puede tenerse un lugar vacío. La vida simplemente lo llena, lo hará, encontrará la forma. A mí siempre me gusta usar el del autopista. Si están siguiendo a alguien justo detrás, eso no deja que esa persona se les adelante un poco o demasiado. Alguien llenará ese lugar. Es lo mismo. Si ustedes hacen algo en la vida, si dejan un lugar para la vida, la vida entrará y lo hará. Y eso es exactamente lo que pasó. Ahora, esto es de acuerdo con Todd. Él dice que dos razas extraterrestres llegaron en ese momento, no una, sino dos completamente diferentes. La primera, dice, y no sé de dónde vinieron, dice, eran los hebreos. Él dice que venían de fuera del planeta. De dónde vinieron no lo sé en absoluto. No lo dijo. Dijo que, dijo que fallaron en su, eran como una especie de niño que cursó el quinto grado y no pasó, y tuvo que repetir otra vez el quinto grado. Fallaron al entrar, de pasar al siguiente nivel de evolución, y tuvieron que repetirlo. Y tenían permiso legal para entrar en nuestra trayectoria evolutiva en ese momento. Trajeron con ellos, de acuerdo con Todd, muchos, muchos conceptos e ideas de los que todavía no teníamos idea, porque no habíamos entrado en esos niveles de conciencia. En otras palabras, eran como un año que ya había pasado por el asunto de las matemáticas. Sabían qué era lo que venía y todo eso. Así que trajeron todas estas cosas, de las que nosotros todavía ni siquiera sabíamos. Realmente no había problema con ellos, y probablemente no habría problema hoy. Probablemente no hubiera habido ningún problema en lo absoluto, excepto que la última raza que llegó es la que tenía el problema. Realmente no fuimos nosotros, lo que se ha desarrollado, que está ahora, como ha llegado al mundo, en la situación que se ha desarrollado en el mundo. Esta última raza, y esto va a sonar extraño, especialmente cuando estoy diciendo esto hace ocho años, era una raza de seres que llegaron de un planeta muy cercano llamado Marte. Y de acuerdo con Todd, Marte era un planeta que se parecía mucho a la Tierra, hace un poco menos de un millón de años. Era muy, muy hermoso, tenía océanos y agua y árboles, simplemente fantástico. Miren, desde que creamos este mundo, o todo este experimento en el que estamos desde hace mucho tiempo, desde el mismo principio, habían habido cuatro veces en las que alguien decidió hacer algo que en la actualidad se llama la rebelión de Lucifer, aunque sucedió tres veces antes. Otras tres personas, además de Lucifer, intentaron hacer lo mismo. Cada vez provocó un total caos en todo el universo. Simplemente total. Un desastre total. Y durante el tiempo de Marte, hace años, fue la tercera rebelión, si quieren llamarla una rebelión. Fue la tercera vez que la vida decidió intentar este experimento. Y falló dramáticamente. Y por todas partes, muchos planetas fueron destruidos, y Marte fue uno de ellos. Y lo que sucedió fue, y es lo mismo que está pasando ahora, que la vida intentó separarse de Dios. Pónganlo de esta forma. Vida. Había una parte de la vida que intentó separarse de toda la vida, y crear su propia realidad separada. Ya que todos son Dios, está bien. Ustedes pueden hacer eso. Simplemente jamás ha funcionado. Eso es lo único. Pero sin embargo, trataron de hacerlo otra vez. Y lo que sucede es que cuando alguien lo hace, ustedes cortan su conexión de amor con la realidad. Voy a explicar con más detalle la rebelión de Lucifer, en el momento adecuado. Pero separaron la realidad, y crearon esta realidad separada. Y al hacerlo, cortaron el vínculo de amor. Desconectaron el cuerpo emocional. Y así se convirtieron en exclusivamente masculinos. Absoluta, totalmente, nada femeninos en lo absoluto. Seres puramente lógicos, sin emociones. ¿Me entienden? Ninguna emoción. Como lo que es el Dr. Spock, ese tipo de cosas, solamente pura lógica. Y lo que hizo en Marte, y lo que hizo en muchos y muchos y muchos, y miles y miles de otros lugares, es que terminaron peleando todo el tiempo. Y terminaron haciendo la guerra unos a otros todo el tiempo, porque no había compasión, no había amor, no había nada de eso. Y Marte se convirtió en este campo de batalla, que simplemente continuó y continuó y continuó, hasta que finalmente quedó muy claro que Marte no iba a sobrevivir. Finalmente volaron su atmósfera, y destruyeron su planeta. Se perdió. Pero justo antes de que eso pasara, empezaron a hacer algo. Empezaron a construir estas enormes pirámides tetraédricas en Marte. De las que ustedes van a ver fotografías. Y entonces empezaron a construir estas pirámides de tres lados, cuatro lados y cinco lados. Y finalmente construyeron este complejo, que fue capaz de crear una vida sintética, no viviente, un mercado sintético. Miren, pueden tener un ovni, que es un vehículo de espacio-tiempo, pero pueden tenerlo en un edificio igualmente, no importa. Y construyeron estos edificios, que pudieron hacer esto, y crearon esta estructura, que cuando se metieron en ella, pudieron ver hacia adelante y hacia atrás en el tiempo y espacio, a tremendas distancias. Generalmente el límite es de aproximadamente un millón de años. Eso es lo que nuestro gobierno está averiguando ahora. Y se estiraron hacia adelante en el futuro, y vieron que la Tierra era exactamente lo que ellos deseaban. Era perfecta para ellos. Necesitaban, en otras palabras, un grupo pequeño de ellos. Estaba tratando de salir de Marte antes de que fuera destruido. Deseaban salir de allí. Y vieron este lugar perfecto, que estaba aproximadamente a 65.000 años, en nuestro pasado. Vieron ese pequeño vértice, que estaba ahí, sin nadie en él. No pidieron permiso. Siendo parte de la rebelión, no tenían que pasar por los códigos normales. Simplemente lo hicieron. Y simplemente dijeron, muy bien, ahí vamos, hagámoslo. Y se metieron ahí, y se unieron con nuestra trayectoria evolutiva. Solo había unos cuantos miles de ellos. Y lo primero que hicieron, cuando pisaron la superficie de la Atlántida, es que trataron de controlar la Atlántida, y tomarla. Querían declarar la guerra, y conquistar la Atlántida. Sin embargo, debido a su vulnerabilidad, su cantidad, y tal vez otras razones, no pudieron hacerlo. Lo intentaron, pero no pudieron hacerlo. Y finalmente fueron sometidos. Y finalmente, se acordó, que tratarían, de comprender, esa cosa femenina, de la que ellos no tenían idea. Esta cosa con emociones, y demás, de la que no tenían nada, en lo absoluto. Lo que teníamos aquí, era una situación, cuando esto tuvo lugar, nuestra trayectoria evolutiva, éramos aproximadamente, una niña de 14 años de edad. Y lo que tenían ustedes aquí, era más o menos, una chica de 14 años de edad, que iba a ser tomada, por un hombre mayor, un hombre mucho más viejo, muy viejo, un hombre de 60, 70 años de edad, que simplemente la forzó, en otras palabras, fue una violación, nos violaron, y no tuvimos alternativa, simplemente llegaron y dijeron, aquí estamos, les guste o no, aquí estamos, no pidieron permiso. Así que una vez que la batalla inicial estaba, o que el conflicto se terminó, y decidieron hacerlo, entonces las cosas más o menos, se calmaron durante mucho tiempo, pero los marcianos, continuaron trayendo su tecnología, de cerebro izquierdo, de la que los lemurianos, no sabían nada en lo absoluto, todo lo que sabían, era la tecnología, de cerebro derecho, de la que hoy no sabemos nada, sabemos muy poco, sus máquinas psicotrónicas, y todo ese tipo de cosas, estas son todas tecnologías, de cerebro derecho, pero hay tecnologías, de cerebro derecho, que si ustedes supieran lo que eran, los dejarían pasmados, son increíbles, ustedes pueden hacer, cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, que puedan imaginar, con la tecnología, la pueden hacer, con cosas psicológicas, y de control mental, del otro lado del cerebro, pero de todos modos, lo que pasó, fue que los marcianos, simplemente continuaron, produciendo estos inventos, uno tras otro, tras otro, hasta que finalmente, cambiaron la polaridad, de nuestra trayectoria evolutiva, y pasamos de femenino, a masculino, y nos volvimos muy masculinos, durante la Atlántida, cambiamos nuestra naturaleza, de quienes éramos, pero la animadversión, entre los marcianos, y los lemurianos, y voy a poner a los hebreos, junto con los lemurianos, la animadversión, entre los marcianos, y los lemurianos, nunca cesó, sino hasta el mismo final, se odiaban mutuamente, y finalmente, los marcianos, tomaron más control de todo, muy lentamente, muy lentamente, siguieron haciéndolo, y haciéndolo, hasta que obtuvieron el control, sin batallas, tenían todo el dinero, todo el poder, todo, y los lemurianos, el aspecto femenino, básicamente, fue simplemente, reprimido, y no era, no era una situación de amor, pongámoslo de esa forma, era un matrimonio, que por lo menos, al componente femenino, no le gustaba, y realmente no creo, que a los hombres, realmente les importara, si les gustaba o no, y esto siguió en esta forma, durante mucho tiempo, hasta que aproximadamente, y esto siguió en esta forma, durante mucho tiempo, hasta que aproximadamente, hace como 26.000 años, fue cuando empezó, hace 26.000 años, tuvimos otro cambio, de los polos del eje, realmente fue pequeño, no fue mucho, fue un pequeño cambio, en la conciencia, y así es que, aquí está esta precesión, de los equinoccios, y aquí están estos lugares, justo aquí, donde se lleva a cabo, este cambio, y aquí es donde estamos ahora, regresaremos en el tiempo, al mismo lugar, en el que estamos justo ahora, exactamente hoy, tan solo hace un ciclo, estábamos en la Atlántida, y en ese momento, los polos, hicieron su pequeño cambio, no fue mucho, aunque la ciencia, lo ha registrado, definitivamente, sabemos que tuvo lugar, exactamente entonces, todo eso, todo eso ha sido establecido, definitivamente, y una pequeña pieza, diminuta, no era así de grande, sino una pequeña pieza, diminuta, bueno, era grande, pero quiero decir, no era realmente grande, probablemente, era de la mitad del tamaño, de Rhode Island, o algo así, cayó al océano, y provocó, una enorme cantidad, de miedo, en la Atlántida, fue simplemente temor, porque pensaron, que iban a perder, todo el continente, así que simplemente, se quedaron como, temblando en sus zapatos, durante mucho tiempo, y lentamente, este temor, empezó a ceder, y lentamente, pasaron 100 años, y todavía tenían miedo, se necesitaron 200 años, para que el temor, desapareciera, y volverían a sentirse seguros, y probablemente, estaban por ahí, tal vez algo así, o quizá, ni siquiera tan lejos, y finalmente, se relajaron, pero el recuerdo de eso, aún estaba allí, y después, de la nada, en una mancha, que está aquí, de la nada, es una buena analogía, para este, ahí aproximadamente, hace 16 mil años, aproximadamente, un cometa, otro de estos cometas, últimamente, hemos tenido muchos de ellos, ustedes amigos, no saben acerca de todos ellos, porque la mayoría, se han mantenido en secreto, pero ha habido muchos cometas, que han estado entrando, causando una asombrosa cantidad, de interés y temor, a niveles gubernamentales, este cometa entró, y mientras, todavía estaba lejos, en el espacio, los habitantes de Atlántida, tuvieron la capacidad, para saberlo, eran en cierta forma, más avanzados, de lo que estamos ahora, tecnológicamente, pudieron presenciar, su llegada, no kilómetros más, sino, mucho más, de donde estamos ahora, de todas formas, tenían, tenían sus tecnologías, de cristal, que eran realmente, muy buenas, vieron que llegaba, este cometa, y en Lemuria, empezó a ocurrir, un gran conflicto, porque los marcianos, que realmente, eran la minoría, aunque tenían el control, deseaban destruirlo, iban a utilizar, tecnología láser, y simplemente, destruir al intruso, y eso era, lo que deseaban hacer, pero había, un movimiento enorme, entre el aspecto, Lemuriano, para no hacer eso, el aspecto femenino, era, esto es Dios, y simplemente, debemos permitir, que esto pase, y simplemente, permitir que suceda, simplemente, dejen lo que choque, con la tierra, eso es lo que se supone, que debe pasar, era un punto de vista, muy taoísta, y los marcianos, dijeron, no, no, vamos a hacer esto, y los marcianos, finalmente acordaron, permitir que esta cosa, chocara con la tierra, y entró silbando, en la atmósfera, y por poco, no chocó con la Atlántida, y pegó, hacia el oeste, al frente, de la costa oeste, de la Atlántida, en un lugar, que ahora se conoce, como Charleston, Carolina del Sur, solo que, estaba en el agua, aunque cuando, esa cosa cayó, de ahí en adelante, ya no hubo agua, muy rápido, simplemente, la dispersó, y este era un pedazo grande, y golpeó casi, en el mero centro, de Charleston, Carolina del Sur, y los restos de eso, ahora están esparcidos, sobre cuatro estados, así que hay, la ciencia, definitivamente, ha determinado, que si cayó ahí, y eso fue, hace 16 mil años, y todavía está allí, y todavía están recogiendo, pedazos de eso, por todas partes, bueno, ese cometa, causó, mucha de la destrucción, de la Atlántida, y el área, donde estaban, los marcianos, que estaba, en esta área, al suroeste, aquí, se rompió, un pedazo grande, y destruyó, mucho de, mató, a muchos marcianos, los marcianos, fueron los que resultaron, más lastimados, y así fue, esa fue, la gota, que derramó el vaso, y los marcianos, simplemente dijeron, después de eso, que, entonces, ese fue el principio, de todos nuestros problemas, los marcianos, dijeron, todo se acabó, es hora de divorciarse, de hoy en adelante, haremos, lo que nosotros queramos, ustedes pueden hacer, lo que quieran, pero nosotros, dirigiremos, nuestras propias vidas, y vamos a hacer, lo nuestro, saben, todo ese número, y ya no vamos a escucharlos, nunca más, y ese tipo de cosas, y por supuesto, decidieron, tomar la tierra, y empezaron, a hacer algo, empezaron, a crear, los edificios, que fueron creados, en Marte, lo único, es que, había pasado, mucho tiempo, aún en tiempo terrestre, desde que habían hecho eso, hablando acerca, de qué diablos es eso, habían pasado, casi 50 mil años, más o menos, desde que habían hecho, esta cosa, realmente no sabían, bien cómo hacerlo, pero pensaban que sí, y yo creo, que había otros factores, aquí, que los hicieron fracasar, pero construyeron los edificios, prepararon todo, e iban a crear otro, mercaba sintético, que si lo hubieran hecho, y si hubieran podido, controlarlo, habrían controlado el planeta, sin problemas, habrían podido hacer, que cualquier persona, en el planeta, hiciera cualquier cosa, que ellos quisieran, y todo se habría acabado, pero eso no fue lo que pasó, construyeron los edificios, establecieron todo, encendieron el interruptor, con su tecnología, y empezaron el flujo de energía, y perdieron control, del experimento, simplemente, lo arruinaron, y realmente, les digo, que lo arruinaron, no podrían ustedes, haberlo arruinado, más de lo que ellos, lo hicieron, y lo que hizo, es que empezó, a abrir violentamente, los niveles, dimensionales, inferiores de la tierra, no los superiores, sino los inferiores, esto se parecería, mucho, a los niveles, dimensionales, en el cuerpo humano, son como una especie, de membranas, y piel, y las membranas, entre el corazón, y el estómago, y cosas así, así que si ustedes, toman un cuchillo, y abren su estómago, eso sería como, abrir, rasgando, los niveles, dimensionales, de la tierra, tienen ustedes, aspectos del espíritu, que están separados, de otros aspectos, del espíritu, mediante estas, membranas, dimensionales, y saben, se supone, que no se deben mezclar, se supone, que ustedes, no deben tener sangre, en el estómago, se supone, que esas células, deben estar, en las arterias, se supone, que hacen otra cosa, y lo que hicieron, es que hicieron algo, que casi, mató a la tierra, los problemas ambientales, de la tierra, en este momento, no son nada, eso podría, solucionarse, en un momento, eso no es nada, pero esto, si eso hubiera continuado, habría destruido, la tierra, para siempre, nunca jamás, hubiéramos podido, volver a utilizar, la tierra, como una base de cultivo, para que las razas, crecieran, y de ahí partieran, todo habría terminado, la tierra, simplemente estaría muerta, el problema ambiental, realmente, ahora, no es nada, parece algo grande, pero no es nada, en lo absoluto, pero eso es grave, este campo, 2.600 de ellos, hasta ese entonces, creo, hicieron, todo lo que pudieron, intentar, para tratar, de aliviar, la situación, trataban, de sellar, los niveles, dimensionales, sacar a tantos, de estos espíritus, de las personas, y regresarlos al mundo, simplemente hicieron, todo lo que pudieron, en cada nivel, que pudieron, fue una catástrofe, total, la catástrofe, más grande, que la tierra, probablemente, haya visto, trataron de sacarlos, sacaron a la mayoría, sacaron a muchos de ellos, no sé cuál fue, el porcentaje, aliviaron, 90% o más, de la situación, pero todavía, había una parte, grande aquí, y la gente, todavía, encontraba, a muchos, muchos de estos seres, extraños, dentro de ellos, y así es que, la situación, desde hace 16 mil años, después de ese tiempo, empezó a deteriorarse, extremadamente rápido, todos los sistemas, de la Atlántida, podríamos decir, los sistemas financieros, los sistemas sociales, ya me entienden, todos los diversos conceptos, de cómo debiera ser la vida, degeneraron, y se derrumbaron, por completo, el continente, de la Atlántida, se enfermó, y toda la gente, se enfermó, y todos empezaron, a tener estas enfermedades, raras, y todos empezaron, a enfermar, enfermarse, y todo el continente, entró, en un estado, de sobrevivencia, simplemente, siendo capaces, de vivir, a través de este tipo, de situación, iba, empeorando, y empeorando, y empeorando, y empeorando, y después de aproximadamente, tres mil, un poco más de tres mil años, probablemente, tal vez, la peor situación, que la tierra jamás, enfrentó, fue horrible, si hubiera continuado, hubiera estado, en todas partes, jamás, habríamos podido, sobreponernos, y simplemente, se hubiera acabado, los maestros ascendidos, y específicamente, Todd, otro hombre llamado, otro hombre llamado, Arogot, y muchos otros aspectos, de los maestros ascendidos, de este planeta, los niveles más altos, de nuestra conciencia, no sabían que hacer, quiero decir, no sabían que hacer, eran niños, comparados con esta situación, no tenían idea, de que hacer, y así es que, oraron, llamaron a niveles, superiores de conciencia, llamaron a todos, llamaron a estos niveles, altos de conciencia, incluyendo cosas, como un comando galáctico, y todo lo demás, para que los ayudaran, a decirles que hacer, fue revisado, en todos estos niveles, y esto es, cosas como, tipos similares, de cosas habían sucedido, antes en los planetas, esta no es la primera vez, así es que, finalmente se decidió, era como un tipo, de procedimiento, de operación estándar, que había, esta cosa, que podría hacerse, que generalmente funciona, no siempre funciona, pero generalmente funciona, y se decidió, se concedió permiso, para hacerlo, en otras palabras, un experimento, estábamos a punto, de ser objeto, de un experimento, con el propósito, de ayudarlos, y aunque se nos dieron, las instrucciones, de cómo hacerlo, realmente lo hicimos, no fue hecho por extraterrestres, ni nada por el estilo, fuimos solamente nosotros, quienes hicimos esto, nuestros propios experimentos, sobre nosotros mismos, y empezó, con estos tres hombres, que volaron, a un lugar, en lo que ahora es Egipto, pero en ese tiempo, no era un desierto, sino una selva tropical, y que era, ahora es Egipto, que se llama, la meseta, Gaiship, que se llamaba, la tierra de Kem, que quiere decir, la tierra de los bárbaros peludos, y fueron a ese lugar, en particular, porque iban a intentar, hacer algo, para tratar de salvar, la situación, en la tierra, y esto es lo, que decidieron, los seres superiores, que posiblemente, ayudaría, a solucionar, nuestro problema, sabían, que íbamos a caer, de la gracia, que íbamos a salir, de este, alto nivel de conciencia, y sabían, que íbamos a caer, muy abajo, en el espectro, de la vida, entonces, su única preocupación, era averiguar, alguna forma, para que regresáramos, al camino, sabían, que tenía, que tenía, que hacerse rápido, tuvieron, que esperar, hasta este momento, de modo, que tuvieron, que esperar, casi, cuatro mil años, hasta que este momento, tuvo lugar aquí, antes de que, pudieran actuar, y entonces, tuvieron, tanto así, de un ciclo, para completar todo, y aquí, es donde estamos ahora, así que, tuvieron que hacer, esta cosa entonces, y tuvieron, tan solo, doce mil quinientos años, más o menos, para poner todo, en armonía, y hacer que sucediera, no se podían tardar, más que este tiempo, o nos destruiríamos, a nosotros mismos, sabían, que caeríamos, a donde estamos ahora, y que, para que continuáramos, a partir del punto, al que llegamos ahora, en 1993, en los noventas, pongámoslo así, sabían, que si íbamos, a regresar al camino, tendríamos, que estar, como planeta, en la conciencia crística, en ese momento, si no estuviéramos allí, no lo lograríamos, no lo lograríamos, en lo absoluto, nos destruiríamos, terminaríamos con todo, pero, honestamente, creyeron, que lo lograríamos, de hecho, no habrían obtenido, permiso, para hacer el experimento, si no hubieran creído, honestamente, que lo lograríamos, no se puede mentir, al comando galáctico, en lo absoluto, así, que realmente, pensaban, que si iba a funcionar, aunque, por poco, así, que, otro aspecto, de esto, es que, estaban buscando, una situación, que aliviara, toda la situación, no estaban preocupados, por tratar, de encontrar, una situación, en la que, solo los marcianos, se curarían, o solo los lemurianos, sanarían, o parte de la tierra, sanaría, buscaban, una situación, que sanara, a toda la tierra, a ambos lados, los niveles superiores, de conciencia, no están de acuerdo, con esta cosa, de nosotros, y ellos, todo el mundo, está, solo, hay una conciencia, que se mueve, a través, de toda la vida, y así, que están tratando, de encontrar, una forma, para que todo el mundo, regrese, a un estado de amor, y respeto, para los demás, y sabían, que la única forma, en que podrían hacerlo, era regresarnos, a la conciencia crística, y posiblemente, continuaríamos, a partir de allí, el único problema, es que no podríamos, hacer eso, nosotros solos, es totalmente imposible, una vez que cayéramos aquí, pasaría un tiempo, muy, 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 muy largo, antes de que fuéramos, capaces de hacer eso, de forma natural, y para entonces, todos estaríamos muertos, no lo lograríamos, seríamos afortunados, si lográramos, 50 años más, menos aún, un millón, lo que es lo que, probablemente, necesitaríamos, para llegar ahí, estoy diciendo, que ignorando esa cifra, nos tomaría, mucho tiempo, antes de que regresáramos allí, así que fueron, a ese lugar, en Egipto, porque había un eje, el eje de un vértice, que sobresalía, de un lugar, en particular, en Egipto, que era el eje, que la red, de la conciencia crística, o una de nuestras redes, era, que realmente, estaba allí, en ese momento, pero sabían, que se destruiría, pero el eje, todavía estaba allí, y así que, lo que iban a hacer, era crear, sintéticamente, una red, de conciencia crística, alrededor de la tierra, no una viviente, llegaría a ser, una red viviente, pero se haría, sintéticamente, sería, como crear, un cristal sintético, que requiere, una celda viviente, un cristal, para hacerlo, pero, esa fue la única respuesta, a la que pudieron llegar, y así que, fueron al lugar preciso, en que eso salía, que era este lugar, que está aproximadamente, kilómetro y medio, de distancia, de donde se encuentra, la gran fría de la tierra, más hacia abajo, ahí era donde estaba el eje, pero realmente salía, de la tierra, aproximadamente aquí, así que, esta es la parte, que realmente salió, de la tierra, y entonces, una vez que hicieron, en eso, construyeron un edificio pequeño, justo aquí, de piedra, que era el rectángulo, aureo, y después aquí, construyeron, la gran pirámide, y el ápice, de esa pirámide, quedó asentado, exactamente, en esta espiral, recubrieron, el centro del agujero, con la cara sur de eso, y la cara norte, de la gran pirámide, impecablemente, ha asombrado, a gente que, ¿cómo se llama?, topógrafos, que han visto esto, aunque eso está, a un kilómetro y medio, de distancia, no pueden ver, el centro de ese agujero, la cara sur, de ese muro, de ese edificio, y la cara norte, de la gran pirámide, no están desalineados, en absoluto, es perfecta, es perfecta, posteriormente, fueron construidas aquí, las otras dos pirámides, y también fueron construidas, directamente, en esa espiral, de hecho, así es como descubrieron, el agujero, fue a través, de fotografía aérea, observaron, que estas tres, observaron, que estas tres pirámides, fueron colocadas, sobre una espiral logarítmica, cuando rastrearon, la espiral, a su origen, fueron a ese lugar, y allí estaba el agujero, y allí estaba el edificio, eso fue hace, solo unos diez años, si todavía está allí, yo lo he visto, con mis propios ojos, he pateado las piedras, y lo he visto, realmente está allí, y considero, que ese lugar, y hay una armonía, lo que sucedió, es donde hicieron, ese experimento, fue aquí, en esta área, aquí, y un poco más acá, en una de estas islas, por aquí, a la que ahora, le llamamos, el triángulo de las Bermudas, y hay un edificio, real, aquí, en la superficie, en el fondo, ahí abajo, que realmente, no está tan profundo, ahí, que tiene, uno de estos, adentro, está girando, muy rápido, dos de esos campos, contrarotatorios, que se están moviendo alrededor, creando este enorme, mercaba, un campo, mercaba sintético, que se extiende, sobre el océano, que es triangular, debido a muy remotas, ni siquiera, podrían imaginarse, qué tan lejos está, y esa es una de las razones, por las que esta raza de seres, llamada, los grises, y otras, muchos, muchos otros seres, que están aquí, de los que hablaremos, en el momento apropiado, están aquí, tratando de arreglar esto, este es un problema enorme, que se extiende, más allá de la tierra, lo que hicimos, en el pasado, en la Atlántida, iba contra toda ley galáctica, era ilegal, que nosotros lo hiciéramos, y de todos modos, lo hicimos, y es un problema, muy grande, en todas partes, se solucionará, pero no se solucionará, sino hasta el año 2012, en ese momento, se solucionará, pero, no hay mucho, bueno, van a seguir intentándolo, y yo sé, que van a seguir intentándolo, y tratando de lograrlo, pero, finalmente, tendrán éxito, muy bien, necesito pasar, regresaré a todo eso, en el momento adecuado, y hablaremos de todo eso, para que, sepamos, de qué se trata, todo el asunto, vamos a ver, el último, que creo, que estaba hablando ayer, eran esas, dos espirales, que estaban aquí arriba, salieron de ese lugar, a donde llegó, Todd, Todd y Ra, y Arogot, y llegaron, e hicieron, hicieron, esta espiral, y pusieron la gran pirámide, justo aquí, en la parte superior de eso, y la forraron, e hicieron todo lo demás, eso definió, el eje, de lo que sería, la red, de la conciencia crística, supongo que, en este punto, debería describir, lo que son estas redes, para que tengan ustedes, una idea, de qué diablos, estaban haciendo, en todo esto, voy a regresar aquí, y sentarme, y entrar en materia, probablemente, todos conocen, la teoría, del centésimo mono, alguien sabe, acerca de eso, una persona, muy bien, bueno, la describiré, había, un equipo, de científicos, hace algunos años, probablemente, hace, 20 años, o algo así, que estaban, con un tipo, en particular, de monos, que se encontraban, en estas islas, frente a Japón, estas islas, eran varias islas, pequeñas, el mismo tipo, de monos, estaban, por toda esta pequeña, cadena de islas, y los estaban, observando científicamente, y los estaban, monitoreando, y estos monos, comían, estos tubérculos, que crecian, en el suelo, arenoso, y cuando los sacaban, había arena, encima de todos ellos, y se los comían, y por supuesto, la arena, ya podrán imaginar, sabía muy mal, y un día, esta mona, los lavó, ya sea en el océano, o en un arroyo, no estoy seguro de donde, lavó los tubérculos, y descubrió, que sabían mucho mejor, cuando estaban lavados, así que fue, y le dijo a otro mono, que la lavó, y después fueron, y le dijeron, a más monos, y muy pronto, había un gran grupo, de estos monos, que estaban empezando, a lavar estas cosas, y hacer esto, yo no sé, si sabían, si eran exactamente, si eran monos o no, pero era algo, en ese orden, aproximadamente, esa era la cantidad, cuando repentinamente, alcanzaron, esta masa crítica, bingo, toda la isla, empezó a hacerlo, sin que estas personas, fueran, y les dijeran nada, si solo hubiera sido, en esa isla, entonces, probablemente, habrían imaginado, que había alguna forma, de comunicación recíproca, y buscaron una comunicación, pero también, lo que sucedió, simultáneamente, fue que las islas, alrededor, en las que no había, forma posible, para que estos monos, pudieran haberse comunicado, en alguna forma, que nosotros conozcamos, también, inmediatamente, empezaron a lavar, sus tubérculos, fue la primera vez, que la ciencia, haya observado, algo como esto, y postularon, que debe haber habido, algún tipo de estructura, morfogénica, o campo, que se extendía, por estas islas, por medio de la cual, podían comunicarse, hay un libro, escrito sobre el tema, llamado, el centésimo mono, y mucha gente, pensó en ello, y después, unos años más tarde, y esto es algo, acerca de lo que, mucha gente no sabe, un equipo de científicos, de Australia, conectados a través, de la Gran Bretaña, se preguntaron, si los seres humanos, también tenían, una red similar a esta, en torno a ellos, y así que, hicieron un experimento, hicieron esta fotografía, o pintura, creo que era una fotografía, que tenía, literalmente, cientos de personas, caras humanas, en ella, pequeñas, y grandes, como aretes, con caras pequeñas, por todos lados, y caras en los ojos, y este tipo de cosas, todo hecho de estas, caras, pero cuando las veían, podían ver, solo aproximadamente, seis o siete caras, no podían ver, todas estas otras caras, porque se necesitaba, entrenamiento, tenían que apuntar, a donde estaban, así que, si solo a primera vista, solamente, venían seis o siete caras, y eso era todo, así que fueron a Australia, y lo hicieron, en forma muy científica, consiguieron, un cierto número de personas, de un espectro, de la población, y les dieron mucho tiempo, y grabaron todo, y simplemente, sostuvieron la fotografía, para que alguien la viera, y dijeron, cuántas caras ves aquí, y la veían, y decían, bueno, en el lapso de tiempo, que tuvieron, salían con seis, siete, ocho, nueve, diez caras, o lo que fuera que vieran, y grabaron eso, y lo hicieron, con todo un número de personas, así lo hicieron, y nadie estaba viendo, ¿me entienden?, nadie estaba viendo, más de lo que se esperaría, que ellos vieran, cuando consiguieron, a unos cuantos cientos, de personas, que hicieron esto, y grabaron con mucha seguridad, lo que estaba pasando, entonces se fueron a Inglaterra, al otro lado del planeta, y en una estación cerrada, de televisión, por cable, de la BBC, que solamente llegaba, a Inglaterra, no iba a ninguna otra parte, mostraron la fotografía, y cuidadosamente mostraron, en donde estaban, todas las caras, cada una de las caras, y después, cinco minutos más tarde, repitieron el experimento, en Inglaterra, quiero decir, en Australia, y miren, la gente repentinamente, pudo ver, setenta, ochenta caras, ah sí, aquí, 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 pudieron ver, todas esas caras allí, y en ese momento, la humanidad, supo con certeza, que había algo, acerca de nosotros, que no sabíamos, ahora bien, los aborígenes, en Australia, ya sabían esto, desde hace mucho tiempo, sabían, que había una estructura, que conecta a las personas, y las une, pero nosotros no, habíamos observado, aunque no científicamente, pero realmente, era la comunidad científica, la que observó esto, que habría alguien, en un lado de la tierra, que inventaría algo, muy complejo, y que al mismo tiempo, en el otro lado, del planeta tierra, en otro país, no relacionado, alguien más, inventaría lo mismo, con los mismos principios, y las mismas ideas, muy muy similar, y cada uno diría, tú me lo robaste, era mío, ese invento era mío, yo lo hice primero, cosas así, eso ha sucedido, muchas muchas veces, en la ciencia, y se ha repetido, durante mucho tiempo, y ahora empezaron, a darse cuenta, de que hay algo, que nos conecta, a todos, bien, después de eso, empezaron a buscar, esto, y el gobierno norteamericano, y Rusia, descubrieron estos campos, alrededor de la tierra, son de naturaleza, electromagnética, y están muy altos, sobre la tierra, están aproximadamente, en algún lugar, a 80, o a 100 kilómetros, sobre la tierra, y la principal, que es, y recuerden ahora, aunque no he hablado, mucho de esto, recuerden que hablé, acerca de que hay, cinco niveles de conciencia, bien, ahora solo hay tres, con los que está involucrada, la tierra, estos otros dos, están muy lejos, de nosotros, hay un primer nivel, el segundo nivel, en el que estamos nosotros, y el tercer nivel, que es la conciencia crística, en la que vamos a entrar, durante mucho tiempo, hubo solo dos redes, alrededor de la tierra, el primer, y el segundo nivel, los aborígenes, en Australia, y nosotros, que somos los mutantes, por eso es que nos llaman, los mutantes, porque lo somos, mutamos, a donde estamos ahora, y esas dos redes, estaban allá arriba, y nunca hicieron, ninguna investigación, en los aborígenes, y nuestros países, nunca estuvieron, conscientes de esa red, sino que hicieron, mucha investigación, en nosotros, y si descubrieron, exactamente, cómo se ve nuestra red, y está basada, en triángulos, y cuadrados, es una red, muy masculina, y se extiende, otra vez, alrededor, de todo el planeta, y lo que descubrirán, finalmente, es que hay una red, para cada especie, en el mundo, esto significa, que originalmente, hubo, 30 millones, de redes, allá arriba, ahora, hay aproximadamente, 15 millones, de redes, allá arriba, y está disminuyendo, muy rápidamente, importante, pero si solo, hay dos insectos, en el planeta, y están aquí, en Iowa, hay una red, que se extiende, alrededor, de todo el planeta, de otra forma, no podrían existir, es tan solo, la naturaleza del juego, y tiene sus propias, geometrías, y es muy específica, solo para ellos mismos, no hay otra, como esa, solo suya, tal como sus cuerpos, son únicos, en ellos, su punto de vista, de interpretar la realidad, también es exclusivo, de ellos, sin embargo, todas las redes, pueden dividirse, en seis categorías, bueno, realmente, hay dos tipos, después se dividirían, en seis, y cinco, así que realmente, hay once categorías, en las que se dividirían, ahora tenemos, el tercer tipo de red, que está allá arriba, a la que pueden llamarla, conciencia crística, o simplemente, pueden llamarla, el siguiente paso, o como quieran llamarla, la red, está allá arriba, ha estado allí, desde el 4 de febrero, de 1989, sin esa red, todo se habría terminado, para nosotros, pero ahí está, el gobierno, se ha dado cuenta, del segundo nivel, de la red, y cuando se dieron cuenta, creo que descubrieron esto, por lo menos, a principios de los 50, tal vez hasta en los 40, realmente, creo que, creo que la red, fue descubierta, incluso antes, de la cosa, del centésimo mono, para ser realmente, precisos, acerca de esto, yo no pensaba así, sino hasta hace muy poco tiempo, y, hay evidencia, que llegó a mí, por la que sospecho, que esto es cierto, empezaron a colocar, todas las bases militares, por todo el mundo, la ubicación de ellas, donde las pusieron, en estas pequeñas islas, como Guam, y lugares pequeños, y demás, ¿por qué pusieron esos lugares, en donde los pusieron? No fue por las razones, que dijeron, especialmente, cuando despliegan ustedes, la red, y despliegan, las bases militares, por todo el mundo, especialmente, entre Rusia, y los Estados Unidos, y Caracoles, siempre están, en estos lugares, en donde están, las intersecciones, justo, en los puntos nodales, de la red, exactamente encima, o allí, en esas pequeñas espirales, que salen de estas cosas, y no hubiera sido posible, que hubiera una coincidencia, de que simplemente, hubiera sucedido, poner cientos, y cientos, y cientos, de bases militares, justo en estos lugares, específicos, realmente, estaban tratando, de controlar, esta red, porque si tenían, control de esa red, tomarían control, de lo que pensamos, y de lo que sentimos, y había esta guerra, que se daba, entre estos dos aspectos, que cambiaron, su naturaleza, considerablemente, en 1970, aunque lo explicaré, más tarde, así que, lo que estaban haciendo, allá, en la Atlántida, era que iban a, sabían que necesitaban, crear esta red, que, el tercer nivel, de la red, sabían que tenían, que crear eso, para volver a crearla, porque la habíamos perdido, o de hecho, en este punto, sabían que íbamos a perderla, y no podríamos recuperarla, y así, tuvieron que volver a crearla, sabían que si la hacíamos, por nuestra cuenta, tardaría millones de años, o por lo menos, mucho, mucho, mucho tiempo, así que decidieron, crear una sintéticamente, hacer, una red sintética, es como hacer, un cristal sintético, no se hizo, en forma natural, fue hecha, por un experimento, por una intervención, externa, para tratar, de ayudarnos, era nuestra propia, conciencia, que hacía esto, con el permiso, de conciencias superiores, y con las instrucciones, de las conciencias superiores, y así, lo hicieron, empezaron, haciendo el agujero, justo sobre el eje, de donde se ubicaba, la red de conciencia crística, existente, y pusieron, esta pirámide allí, y después, en un nivel, de cuarta dimensión, encontraron, en donde toda la red, cruzaba, por más de 83 mil lugares, sobre la superficie, de la tierra, y ellos, en la cuarta dimensión, en una dimensión, superior a la de aquí, construyeron, toda la red, de edificios, y estructuras, sobre todo el planeta, en un nivel, de cuarta dimensión, todo lo cual, se desplegó, en espirales, áureas, o en espirales, de Fibonacci, todo lo cual, está delineado, matemáticamente, a este solo punto, cada lugar sagrado, en el mundo, no fue un accidente, y fue, una sola conciencia, la que creó, cada uno de ellos, desde Machu Picchu, hasta Stonehenge, hasta Sacsayhuaman, o lo que se les ocurra, todos, todos fueron hechos, por una sola conciencia, también de esto, estamos tomando conciencia, ahora, porque cuando llegan ustedes, a un lugar sagrado, quien de ustedes, ha visto el trabajo, de Richard Hoagland, muy bien, él sacó esto a la luz, y aunque otra gente, también ha sacado esto, a la luz, él no fue el primero, en hacerlo, un lugar sagrado, delinea a otro, que delinea a otro, que delinea a otro, y estos lugares son, van más allá, del tiempo, existieron todos, los diversos niveles, los niveles de tiempo, cuando se construyeron, van más allá, de cualquier cultura, en particular, o de cualquier ubicación, geográfica, en particular, y fueron hechos, en forma muy obvia, por alguien, que había coordinado todo, y finalmente, y finalmente verán, que ese es el punto, desde el que fueron calculados, aunque había otro punto, en la tierra, esa es la red, del área del polo norte, si van ustedes, al otro lado del planeta, en el pacífico, hasta acá, a las islas de Tahití, a una pequeña isla de Tahití, llamada Morea, encontrarán, que ese, es el polo sur, porque, Morea, para aquellos de ustedes, que han estado, en Machu Picchu, Machu Picchu, está aproximadamente, a tres mil, seiscientos cincuenta metros, de altura, trabajarán arduamente, para llegar a Wayne, si llegan a la cima, de Wayne, Pichu, observarán, que las montañas, que están alrededor, de Machu Picchu, están en un círculo, perfecto, y así es, como este círculo, femenino, que viene en torno, de esta cosa, fálica, que llega hasta aquí arriba, de esta forma, y es un vértice, muy alto, cuando vayan a Morea, es una isla, que tiene forma, de corazón, simplemente se ve así, tiene exactamente, esa forma, y en el centro, está este anillo, de montañas, que son mucho, más grandes, que las que están, en Perú, con esta montaña, justo en el centro, que es aproximadamente, tres o cuatro veces, más grande, que Wayne, Pichu, simplemente sube mucho, 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 y baja aquí, y es, es esto, es el preciso, polo sur, de toda la red, y si van derecho, a través de la tierra, salen aquí, solo está desviado, en una ligera curva, está desviado, una cantidad muy pequeña, pero aquí es, donde sale, a través de la tierra, aquí, y aquí es, donde está, está desviado, una cantidad muy pequeña, pero aquí es, donde sale, a través de la tierra, aquí, y aquí es, donde está, donde sale, en el polo norte, este es femenino, y este es masculino, de hecho, todas las casas, en Munea, tienen un corazón, en el frente de ellas, con su número de casa, en ellas, porque la isla, tiene la forma de un corazón, y muchos de los lugares sagrados, están conectados, a este punto, así que algunos de ellos, están conectados aquí, algunos de ellos, conectados acá, pero todos están interconectados, a través de la red central, cinta 4, segunda parte, ahora, llegando a esta estructura, solamente esta estructura, fue construida, en ese momento, aunque una vez más, el resto de ellas, fueron puestas, intentemos con otro color, aquí, esta es la gran pirámide, no tan buena, como la que ellos hicieron, pero, la gran pirámide, tiene, quiero ver esta estructura, un momento, tiene una, alabardilla, que le falta, en la parte superior, y ha habido todo tipo, de especulación, acerca de qué, es esta alabardilla, que falta, me acuerdo con Thoth, la alabardilla real, que falta, es de unos 20 centímetros, de altura, de oro sólido, y una imagen holográfica, de toda la pirámide, en otras palabras, tiene todos los pequeños salones, dentro y todo, en proporción, y está en los recintos, de las memorias, no es la alabardilla, las otras dos pirámides, culminan en una punta, solamente esta, tiene esto, pero la pieza que falta, no es pequeña, es aproximadamente, dos metros cuadrados, lo que falta, es una pieza grande, se paran en la parte superior, y es una pieza grande, plana, enorme, ahí arriba, y es una plataforma, de aterrizaje, para una nave, muy especial, que existe en la tierra, de acuerdo con las tablillas, esmeralda, y con Thoth, hay otro objeto, no muy lejos de aquí, llamado, la esfinge, la esfinge, la esfinge, es mucho, mucho más antigua, de 10 a 15 mil años, es mucho más antigua, que eso, y ha sido, en su mayor parte, el factor que olvidaron, considerar en sus ecuaciones, es que la esfinge, generalmente, ha estado, bajo arena, ha estado bajo las arenas, la mayor parte del tiempo, de hecho, cuando Napoleón, a ver la esfinge, ni siquiera sabía, que estaba allí, porque todo lo que vio, fue la cabeza, estaba completamente, sepultada, y por lo general, está completamente, sepultada, así, cuando ese factor, fue llevado allí, podrían ustedes ver, que el desgaste sería, o ese factor, fue llevado allí, podrían ustedes ver, que el desgaste sería, tomaría mucho más tiempo, desgastar algo, que está completamente, sepultado, que cuando está expuesto, y de acuerdo con Todd, esto se remonta, a por lo menos, cinco y medio millones de años, y creo finalmente, que eso saldrá a la luz, porque hasta ahora, no se ha equivocado en nada, incluso John Anthony West, espera de verdad, que sea por lo menos, de doscientos a cuatrocientos, un poco más de doscientos mil años, de antigüedad, pero ni siquiera, se preocuparon, por tratar de hacer, esos tipos de especulaciones, simplemente querían pasar, de esos seis mil años, porque si podían, superar los seis mil años, entonces, eso rompe la grieta, así que hicieron eso, más tarde, trataré de regresar, más y más y más, cuando puedan presentar, mayor evidencia, así que bajo la esfinge, según Todd, aproximadamente, un kilómetro y medio, abajo, hay un salón redondo, con una parte superior, plana, y un techo plano, y dentro de este salón, está el objeto, más antiguo, el objeto sintético, más antiguo, del planeta, más antiguo, que ninguna otra cosa, regresando en el tiempo, de acuerdo con ellos, creen, aunque no pueden probarlo, hace 500 millones, de años, cuando empezó todo, y el objeto es, un enorme, aproximadamente, de dos cuadras, de una ciudad, un enorme vehículo, es extraordinario, por el hecho, de que sólo tiene, de tres a cinco, átomos de espesor, y su forma es, es redonda, es como un disco, es redondo, y tiene un fondo plano, y una parte superior, plana, en su parte superior, si lo vean, en esta forma, tiene un dibujo, que se ve así, tiene ese dibujo, en la parte superior, e inferior, y esas áreas, en las que está ese dibujo, tiene cinco átomos de espesor, en todas las demás partes, sólo tiene tres átomos de espesor, es transparente, pueden ver a través de él, es casi como si no estuviera ahí, no tiene motores, no tiene nada, aunque las tablillas de esmeralda, cuando Doreal, dijo que tenía motores atómicos, de acuerdo con Todd, no era así, de ninguna manera, hizo la interpretación, en Yucatán, en 1925, de las tablillas de esmeralda, y eso fue lo más lejano, que pudo pensar, acerca de, cómo se propulsaban, esas naves, no eran propulsadas, por ningún tipo de forma, que pudiera comprender, en ese tiempo, eran propulsadas, por pensamientos, y sentimientos, así que, estaban diseñadas, para conectarse, con su propio, mercaba viviente, y extenderlo, en una forma particular, debido a que, esta nave, estaba conectada, directamente, con el espíritu, de la tierra, y en las tablillas de esmeralda, se le llama, una nave de guerra, es extraño, me provocó, un sentimiento extraño, cuando lo leí, por primera vez, estoy pensando, en mí mismo, dirigiéndome, hacia formas espirituales, y aquí estoy obteniendo, algo que dice, que es una nave de guerra, de qué se trata, eso de la nave de guerra, y justo, en las tablillas de esmeralda, dice, que cada vez, que vamos en torno, a la precesión, de los equinoccios, que nuestros polos, pasan por estos, pequeños cambios, que atravesamos, un espacio vacío, durante unos tres, tres y medio días, y como planeta, nuestra conciencia, es muy vulnerable, y cada vez, hay seres, que vienen de otra parte, para tratar de tomar, el planeta, así que esto, ha estado sucediendo, durante millones, y millones, y millones de años, y todavía está sucediendo, y cuando leí esto, ni siquiera sabía, de los grises, ni de nada de esas cosas, fue hace mucho tiempo, y pensé, alguien viene de otra parte, para tomar la tierra, no, eso es absurdo, y lo mismo, está sucediendo ahora, nunca se detiene, simplemente continúa, y en cada momento, siempre ha habido, una persona, muy pura, muy limpia, que averigua, cómo llegar, al siguiente nivel, que se necesita, en ese momento, encuentra la nave, la eleva al aire, y la tierra, se conecta con esa persona, y el sol también, realmente, y da a esa persona, un gran poder, y cualquier cosa, que piensen, o cualquier cosa, que sientan, sucede, y por eso, es que es una nave, de guerra, porque cualquier cosa, que suceda, cualquier cosa, que las razas, estén tratando de tomar, simplemente los alejan, con el pensamiento, piensan en una situación, que los obligue a irse, y mantiene nuestra evolución, en progreso, sin ningún tipo, de influencia exterior, y eso ya, ha sucedido, aquí en la tierra, es la razón, por la que los grises, están, cuando hablemos, acerca de ellos, los describiremos, los problemas, que están teniendo, son por una sola mujer, una mujer pequeña, de 23 años de edad, del Perú, que ahora tiene, aproximadamente, 26 años de edad, que hizo el primer proceso, de ascensión, hacia la nueva red, con la nueva red, que día, de la segunda, se da la nueva red, que, donde la honor, es un manchmaluchado, a la misma blir, la nueva red, de la nueva red, que la nueva red,